La Sindicatura de Ciudad Juárez 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 resultó con la calificación más alta displacement Mientras que Ciudad Juárez ocupó el penúltimo lugar solo por encima de Cuauhtémoc municipio que no realizó ningún ejercicio de este tipo de mecanismo En más información, Chihuahua se encuentra entre las entidades que más crecimiento tuvo durante los primeros nueve meses del año 2019 destacando de esta manera frente a un panorama donde 14 estados retrocedieron en su actividad económica Durante los primeros nueve meses de 2019, la actividad económica de 14 estados reportó un retroceso respecto al mismo periodo del año anterior con base en cifras de acuerdo con los resultados del Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, dados a conocer por el Inegi. Entre las entidades que reportaron una mayor disminución anual acumulada en el periodo enero-septiembre del año pasado, destacan Tabasco con una caída de 7.9%, seguido por Baja California, Estado de México, Chiapas, Zacatecas y Campeche. Por el contrario, las entidades que alcanzaron el mayor crecimiento durante los primeros nueve meses del año pasado respecto al mismo periodo del año anterior fueron Tlaxcala con una alza anual acumulada de 9.2%, seguido por Colima, Chihuahua con 3.1% de crecimiento, Nuevo León, Durango y Baja California. En su comportamiento trimestral, la actividad económica de 15 estados retrocedió durante el tercer trimestre de 2019 respecto al periodo inmediato anterior, en los que se encuentra Baja California Sur, Morelos, Quintana Roo, Nayarit, entre otros estados. En contrario, las economías estatales que reportaron mayor crecimiento destaca el caso de Tabasco, que logró un repunte de 3.1% en el trimestre, aunque de manera acumulada siga siendo de las economías que mayor caída ha acumulado. En más información, la Secretaría de Desarrollo Social y el ICATESH brindarán diversos talleres de autoempleo para que las mujeres puedan combatir la violencia de género. Carpintería, plomería y reparaciones básicas del hogar serán alguna de las capacitaciones que se impartirán. El Plan Emergente para la Prevención, Detección y Atención a la Violencia de Género convoca a las mujeres a inscribirse en el programa Unidas con Valor Desarrollando Habilidades para el Autoempleo 2020. Víctor Quintana Silveira, titular de la dependencia estatal, dio a conocer que este año el taller pretende alcanzar 250 beneficiadas con la finalidad de combatir y bajar los registros de violencia de género. No se enfoca nada más en las condiciones psicológicas o en las condiciones socioculturales que generan la violencia de género, que es muy importante y lo estamos haciendo a través de la atención psicosocial. Se enfoca también, y por eso digo que esto es medio marxista, en las condiciones materiales, en las condiciones materiales en que viven las mujeres sujetas de violencia, víctimas de violencia, porque muchas veces la violencia de género obedece a que las pobres mujeres son dependientes económicamente, son dependientes económicamente del varón. Él es el sostén de la casa en cuanto a aportar el dinero, entonces ellas no tienen más que someterse porque después se quedan sin sustento, ellas y sus hijos. Entonces, cambiar las condiciones materiales, hacerlas independientes económicamente es algo que les ayuda a fortalecerse, a empoderarse y a cambiar su condición de víctimas. Los cursos contarán con talleres o grupos de reflexión para los asistentes con la intención de ayudarlas con su crecimiento individual y colectivo. Los talleres a impartir durante este 2020 serán reparación básica del hogar, carpintería, fontanería, textura y aplicación de cerámica. Las mujeres que deseen tomar alguno de los talleres del Programa de Habilidades para el Autoempleo 2020 pueden comunicarse al teléfono 614-429-3300 ext. 24496. Informó para Canal 28, Juan Ozaeta. El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, señaló que la alerta de género en Chihuahua no ha tenido avance alguno y están a la espera de su creación, ya que señaló que el número de feminicidios hasta la fecha es alarmante. Creo que es muy necesario no quitar el dedo del renglón e insistir. El número de feminicidios o de feminicidios en Ciudad Juárez lo que va el año es muy preocupante y no hay que bajar la guardia y hay que intensificar todo tipo de actividades y de procedimientos en este aspecto. Por eso echamos a andar el plan emergente para atender la violencia de género del que forma parte esta promoción del autoempleo para mujeres. Nosotros como Secretaría estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte y creo que las mujeres también. Pero aún así, desgraciadamente parece que no es suficiente. Tenemos que incidir más en los factores macrosociales que están produciendo esto. Señaló además que la liberación del asesino de Paulina es una decisión que indigna. Manifestó que el gobierno del Estado promoverá un amparo contra la decisión del juez. Nos indigna a todos esa liberación. Desgraciadamente parece que se hizo, no estoy muy informado de esto, pero se hizo de acuerdo a derecho, se hizo de acuerdo a derecho, hay indignación con el juez. Creo, tengo entendido que la Fiscalía del Estado por instrucción del señor gobernador va a interponer un recurso ante esa liberación. Amigos, este próximo viernes 30 de enero diversos colectivos realizarán un recorrido en bicicleta a manera de homenaje y para exigir justicia para Isabel Cabanillas, activista y artista juarense, quien solía transportarse en bicicleta incluso el día que fue asesinada. La rodada comenzará en el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte a las 4 de la tarde. Los ciclistas avanzarán hacia el sur por la avenida del Charro para integrarse a Paseo Triunfo, 16 de septiembre, hasta llegar a la calle Francisco Madero e Inocente Ochoa, lugar donde Isabel fue localizada sin vida el pasado 18 de enero. En ese punto colocarán una bicicleta rosa en honor a la activista que solía transportarse por ese medio en las calles del centro de la ciudad de Juárez. Los colectivos participantes serán bicicleta blanca Ciudad Juárez, hijas de su maquilera madre y punta de lanza. En avanzamos con más información, el Instituto Mexicano del Seguro Social en Chihuahua informó que hasta el momento ha emitido un total de 76 licencias laborales a padres de pacientes menores de 16 años que padecen diagnóstico de cáncer. Como medida de seguridad social para que padres de familia afiliados al IMSS puedan acompañar a hijos con enfermedades de cáncer, se empleó la estrategia de solicitud de licencias laborales hasta por 364 días sin posibilidad de que los padres pierdan su trabajo. En Chihuahua se informó que hasta el momento se han emitido un total de 76 de estas licencias. La situación es un programa importante que tenemos nosotros a partir del segundo semestre del año pasado que estamos promoviendo. Es la posibilidad que surgió a raíz de las modificaciones tanto a la Ley Federal del Trabajo como a la Ley de Seguro Social y tengo atendido que algunas otras leyes que están relacionadas con el caso. Se trata de la posibilidad de que los padres que tengan niños menores de 16 años con padecimientos de cáncer previamente certificados desde luego por el Instituto a través de sus médicos oncólogos, especialmente en el área de pediatría que es lo que corresponde en nuestros hospitales, puedan expedir una licencia en base a la reforma del artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social. ¿Qué significa esto? Significa, si lo ves en términos reales, es una incapacidad, ¿sí? Cuyo diagnóstico se le pone la leyenda del artículo 140 bis. Es la posibilidad de que él pueda dejar de trabajar sin perder su trabajo amparado por el Seguro Social y por una instrucción del gobierno federal en este orden de campañas de apoyar a la gente que tiene problemas serios y en este caso problemas de niños con cáncer, que son muy difíciles y dolorosas para las familias que tienen este tipo de problemas. El niño necesita un mejor acompañamiento y qué mejor acompañamiento que los papás. Entonces se autorizó esta situación, esta licencia que le llamamos oficialmente, pero que físicamente es una incapacidad. La licencia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene una vigencia de 1 hasta 28 días y pueden expedirse las que sean necesarias durante un periodo máximo de 3 años, sin que estos excedan los 364 días laborales. En caso de cumplir con los requisitos de ley, el asegurado recibe un subsidio correspondiente al 60% del salario registrado ante el IMSS durante la duración de esta incapacidad. Informo para Canal 28, Juan Osaeta. El Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Dirección de Registro Civil, anunció que eliminarán los términos de clasificación en el reconocimiento de hijas e hijos como antes se establecía en el Acta de Registro de Nacimiento. Clasificaciones como hijo legítimo, hijo reconocido o hijo natural dejaron de aparecer en el Acta de Registro de Nacimiento que expide la Dirección de Registro Civil del Gobierno del Estado de Chihuahua, esto como parte del reconocimiento a los derechos humanos de cualquier persona. Autoridades estatales explican que reconocimiento es el vínculo que une al hijo o hija con sus progenitores, quienes pueden estar o no unidos en matrimonio, el cual genera automáticamente una relación de filiación de la que nacen derechos y obligaciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, emitida en el año de 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, motivo por el cual dejaron de ser utilizados los términos hijo natural, hijo reconocido o hijo legítimo en la expedición de documentos registrales. La Dirección de Registro Civil del Estado de Chihuahua informa que también ha agilizado los trámites y servicios que presta, como lo es la obtención o corrección de documentos, con la presentación de una copia simple del documento, a renovar o solicitar, además de precisar que en el año 2017 se registraron 1.124 reconocimientos, en 2018 fueron 2.045 y en 2019 2.294. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván, Granados. Cambiamos rápidamente de tema y es que los accidentes automovilísticos en Ciudad Juárez han dejado sin vida a ocho personas en lo que va del año 2020, así lo dio a conocer la Dirección de Seguridad Vial. Los accidentes en zona urbana se han convertido en la causa de muerte de ocho juarenses que a raíz de un accidente vehicular pierden la vida debido a las lesiones. La Dirección de Seguridad Vial de aquella ciudad informó que se han registrado 15 accidentes graves en donde ocho personas murieron y se ha acreditado que conducir en estado de ebriedad es una de las causas principales que orillan a estos siniestros. Por mes, la Autoridad Vial detiene y pone bajo resguardo a 600 conductores en algún grado de ebriedad. De estos, 15% son mujeres que conducen también bajo los influjos del alcohol. Datos de Seguridad Vial reportan que el año pasado cerró con 6.473 conductores en estado de ebriedad, de los cuales 5.691 fueron hombres y 782 mujeres. Entre los fallecimientos en accidentes en lo que va del año se encuentra el del agente Luis Humberto Castellón, quien luego de impactar contra un poste de concreto en la avenida Francisco Villarreal, perdió la vida. También murió un motociclista hace algunas semanas en la prolongación Miguel de la Madrid luego de que impactara contra una pick-up, informó Canal 28. Amigos, el 7.7% de los estudiantes de secundaria de Chihuahua de entre 11 y 15 años mantienen un consumo excesivo del alcohol, esto según cifras del Centro de Integración Juvenil. A esa edad, algunos ya han llegado a grupos de alcohólicos anónimos. El uso y abuso de sustancias nocivas para la salud mantiene cifras importantes en los grupos de edad de estudiantes del nivel secundario y bachilleres. Mientras el mayor número de consumidores adolescentes se encuentran cursando el nivel medio superior, un 7.7% de los estudiantes de secundaria mantienen consumos excesivos de alcohol. El estudio básico de Comunidad del Centro de Integración Juvenil revela, conforme a las últimas cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes, que en Chihuahua el 8.8% del total de hombres de entre 11 y 15 años consumió alcohol de forma excesiva el último mes. En esta situación también se encuentra el 6.5% de las mujeres estudiantes de secundaria en la entidad. La encuesta revela además que el 39.1% de los alumnos hombres y mujeres del nivel secundaria beben alcohol alguna vez en su vida. El 21.4% lo hicieron durante el último año y el 16.9% el último mes. Del nivel bachillerato en Chihuahua, el 30.6% de los estudiantes de ambos sexos consumieron alcohol de manera excesiva el último mes, de los cuales el 33.2% eran hombres y 27% mujeres. Información del Heraldo dice que la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos reveló que hay adolescentes desde los 14 años que están llegando a los grupos para integrarse y tratar de rehabilitarse en contra de las adicciones del alcohol y se van sumando a los cerca de 900 miembros de la asociación civil para atender adicciones también al tabaco y alguna droga. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. Como parte de las acciones emprendidas para regular, controlar y supervisar la prestación de servicios de vigilancia privada, la Comisión Estatal de Seguridad, a través de la División Bancaria a Comercial Industrial, reguló en el Estado durante el año 2019 a 185 empresas. Además, certificó a 1.452 guardias y 253 vigilantes vehiculares, quienes ya se encuentran adheridos a la base nacional. La regulación de este tipo de empresas consiste en la verificación del personal que labora como guardia de seguridad, la revisión de sus antecedentes policíacos y penales, así como la vigilancia de que cuenten con las certificaciones, capacitaciones y permisos correspondientes. También se verifica si cuentan con un armamento o algún equipo asignado. Al cumplir con todo lo estipulado en la Ley de Seguridad Privada vigente para el Estado de Chihuahua, se les hace entrega de un tarjetón oficial, el cual avala su correcto registro ante el Departamento de Seguridad Privada de la Comisión Estatal de Seguridad. Amigos, más del 70% de las escuelas en el municipio de Chihuahua estarán bajo vigilancia de las cámaras de plataforma Escudo Chihuahua, esto como parte de la segunda etapa que contempla la instalación de 550 ojos digitales. En total serán 1.100 cámaras de seguridad que vigilarán en tiempo real las calles, colonias y espacios de los habitantes del municipio de Chihuahua. Esto como parte de la implementación de la segunda etapa de la plataforma Escudo Chihuahua, la cual vendrá a reforzar la seguridad en las escuelas de la ciudad. Hay que recordar que cuando nosotros llegamos a esta administración, en el primer periodo de la alcaldesa Maru Campos, encontramos que debería de haber 80 cámaras funcionando en la ciudad, sin embargo de esas 80 solamente encontramos funcionando 8. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a levantar toda esa infraestructura, las que se pudieron reparar se repararon y nosotros a través de la primera etapa de la plataforma Escudo Chihuahua hicimos la instalación de 500 cámaras más, de tal manera que ahorita tenemos en promedio 550 cámaras operando en la ciudad. Como parte de los resultados que se han obtenido con la plataforma Escudo Chihuahua, más de 500 carpetas de investigación del Ministerio Público Estatal, se han visto robustecidas con las pruebas aportadas por las cámaras de vigilancia policial. Nosotros hemos estado trabajando en coordinación con la Fiscalía General del Estado en base a todos esos datos de videograbación que se captan a través de las cámaras, es decir, las cámaras con su presencia pueden inhibir delitos. Si hay un delito que no se logra inhibir con la presencia de la cámara, se puede contener al estarlas monitoreando y observar la comisión de ese delito. Y en una tercera parte las cámaras nos sirven para que a través de lo que en un momento dado no se pudo inhibir, no se pudo contener, entonces sí se pudo grabar y en ese sentido el hecho se puede investigar, como te digo, en coordinación con la Fiscalía General del Estado para darle seguimiento y tratar de ubicar a los probables responsables. Informo para ABC Noticias, Cristian Iván Granados. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero no se aparten que en breve volvemos con más información en su noticiero ABC Noticias. Gracias. 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 Gracias.